Mega evento para presentar Expocon 2025. La gente sigue dando vueltas, conociendo el lugar y te vamos a seguir mostrando firmas y marcas que apuestan a este nuevo desarrollo de cifras de Expocon en Funes. Excelente la presentación. Nada, me quedo con el empuje que tienen todos. O sea, ya estoy acostumbrado a Jorge y a Nancy que con cifras, con Expocon, llevan un empuje enorme. Me sorprendió Rolly, súper convencido de la importancia de que actuemos lo público y lo privado juntos. Y me sorprendió el lugar. La verdad que un lugar increíble. Claramente vamos a estar, vamos a volver a ser presentador de Expocon en 2025. Para nosotros es, sin dudas, la exposición en la que no podemos dejar de estar en las que hay en el país, vinculados a la construcción. Y estamos muy orgullosos de poder acompañarlos, creo que yo, para muchos años más. Sí, ¿qué es lo que estás craneando desde el banco hipotecario para poder desembarcar acá en Funes y en Expocon 2025? Y el banco había estado en la primera de Expocon. Y el año pasado volvimos con una presencia solo de marca. Creo que esta vez vamos a tener que tener un living, un espacio mucho más vivencial para generar negocios y aprovechar la potencia que tiene Funes, que tiene Santa Fe, que tiene el interior. Y que se junte con el banco, que siempre está dispuesto a colaborar en lo público-privado, ayudar a las empresas argentinas a seguir creciendo. Y hay una muy buena oportunidad de negocio seguro y nada, de presencia de marca. Así que vamos a estar, seguramente habrá un living, una cocina de los negocios, algo por ahí va a dar. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Potenciando trabajo. Potenciando trabajo, exactamente. Muy bien. Inversiones.